Nos encontramos en el marco del Foro Internacional Conflictos Socioambientales y Movilidad Humana, Desafíos de las Políticas y los Activismos, que se está realizando en la UNAM, este 29 y 30 de agosto de 2024, el primer día del evento en el CEICH y el segundo en la CENADE, y en donde da la posibilidad de hablar de muchas temáticas que son centrales, en un momento en el cual es complejo, porque varias cuestiones, por ejemplo, relacionadas con lo ambiental, entran muchas veces en confrontación con una lógica de falsas noticias, fake news, pero que está siendo muy extendida en muchos lugares, que niegan decididamente algunas cuestiones del cambio climático o de lo que está sucediendo a nivel mundial. Tenemos el placer de recibir aquí en el set improvisado de Claxo TV a Sofía Ávila Caleros, doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Instituto de Investigaciones del UNAM de México. Sofía, gracias por estar en Claxo TV. Gracias, mucho gusto. Bueno, Sofía, en principio, ¿cómo es trabajar este tipo de temáticas en un momento en el cual empezó a haber un crecimiento muy grande de lógicas negacionistas del cambio climático? Pero podríamos extendernos hasta lógicas negacionistas de que el mundo es redondo, de que el planeta es redondo. ¿Cómo es trabajar estas temáticas en ese marco? Bueno, es una pregunta interesante porque a mí, yo cuando empecé a estudiar el problema de los conflictos ambientales con relación a los megaproyectos de energía renovable, estaba en esa época en Europa, y fue por ahí del 2015, y cuando empezaba a presentar los resultados preliminares de la investigación, que eran casos de conflictos ambientales vinculados con megaproyectos eólicos, sobre todo en México, pero también en la India, en Brasil, en Chile, llamaba la atención cómo la gente reaccionaba en Europa, con una suerte de negación, pero casi como de no, no, no puedo soportar esta verdad, ¿no? Como... y habían algunas respuestas de gente crítica de la izquierda, de la Academia Izquierda Europea, que decía, pero si en nuestros países ahí están los proyectos eólicos, si nosotros podemos andar en bici alrededor, ¿cuál es el problema, no? Y con el tiempo eso me empujó, claro, al principio era difícil, porque ¿cómo voy a plantear este problema en un ámbito de ambientalistas, donde la narrativa inmediata es, dejemos los recursos fósiles bajo tierra, impulsemos una transición energética justa, etcétera, ¿no? Pero también fue una motivación para demostrar que lo que estaba pensando pasar en México se iba a convertir en un patrón alrededor del sur global, que también ahí podemos considerar las periferias de Europa, ¿no? En el norte de Suecia, en Portugal, en la España rural, etcétera. Entonces, fue difícil, pero curiosamente del 2015 ahora, el debate ha cambiado un montón. Y ahora hay una tensión impresionante sobre el tema de la transición energética, al punto que ahora estamos disputando el sentido, ¿no? O sea, de pronto todo el mundo habla de transición energética justa, todo el mundo está hablando de la cuestión verde, de los proyectos renovables conflictivos, pero entonces ahí creo que tenemos que empezar a hilar un poco más delgado para asegurarnos que el debate se mantiene en una perspectiva crítica y situada, ¿no? Sobre todo para América Latina. Entonces, ahí me surge la duda, ¿qué es para ti una transición justa? ¿Y cuál es la conflictividad que se está dando? Me da la sensación, por lo que cuentas, así como ponerse un disfraz que viene bien en algunos casos para simular algo y poder seguir con los discursos de siempre. ¿Pero qué es para ti las transiciones justas? Bueno, para mí a nivel individual, no sé, pensamos en colectivos, ¿no? En espacios académicos, espacios de organizaciones, tanto en México como en la región latinoamericana. Y se está empezando a articular qué es, cómo se vería una transición energética justa, pero habría que meterle en la dimensión popular también, ¿no? Y ahí yo retomaría este concepto del ecologismo popular, que no se trata de ese ecologismo de las clases más privilegiadas del mundo que tienen los recursos para poner su panel solar, tener su coche Tesla y lavarse la mea culpa, ¿no? De la responsabilidad climática, sino un ambientalismo que es de los pueblos urbanos y rurales que están luchando en contra de este avance de negocios que se pintan de verde, pero que en realidad están reproduciendo extractivismos y colonialismos, ¿no? Entonces, una transición energética justa y popular integra, por un lado, el tema del manejo de los recursos y qué tanto necesitamos aprovechar esos recursos. Estamos hablando de metabolismo. Podríamos decir transiciones tal vez postcapitalistas, postextractivistas. cómo sería otro metabolismo, cuántos, cuánto, qué cantidad de recursos, en qué ritmos los explotamos, pero también eso tiene que ver con los territorios. Luego, por el lado del consumo, para qué necesitamos consumir la energía, cuáles son las necesidades. Y luego está la dimensión del trabajo, porque la transición justa está muy vinculada a un debate sobre las y los trabajadores del sector de la energía, del sector de la minería, pero en más amplio sentido, qué pasaría en esta transición, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo el mundo del trabajo? Y ahí también pensar en pasar de un productivismo incesante, que además es sumamente explotador y desigual, a una economía más de cuidados, donde la producción y la reproducción busquen responder a las necesidades locales, un metabolismo más balanceado, etc. Eso en términos generales. Sofía, vimos en muchos lugares, tengo la sensación como que muchas de las medidas relacionadas con las transiciones justas empiezan a complicarse en el marco de que se siguen firmando contratos todos los días con mineras nuevas en diferentes partes del mundo por X cantidad de años, que implican que no van a poder ser cambiados, aunque posteriormente cambie la legislación, digamos. ¿Qué hay de ganar tiempo por parte de algunos sectores empresariales frente a este tipo de discusiones que tú planteas? Bueno, yo creo que sí tenemos que jugar con las escalas temporales y estratégicas políticamente hablando, o sea, situando esta reflexión en América Latina. Efectivamente, tenemos, antes que esos contratos, tenemos tratados de libre comercio, que esos son los que nos tienen por arriba y por abajo, ¿no? Y de ahí se derivan la facilitación de este tipo de contratos. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar, por un lado, aprovechar ciertos avances en la política institucional, por ejemplo, en gobiernos progresistas, que sabemos que hoy por hoy en América Latina no son todos los países, pero las experiencias que tenemos hoy, por lo menos en México, en Colombia, en Chile, y en algunos países de Centroamérica, es ¿qué podemos negociar legislativamente para frenar un poco esta depredación corporativa? Pero luego hay que ir pensando en otro nivel, ¿no? O sea, esa sería como la transición justa, más inmediata, recuperar cierto control público de sectores estratégicos, como es la energía, como es la minería, asegurarse las rentas para empezar a plantear la transición también a nivel de presupuestos estatales. Pero después hay que pensar en un nivel mucho más alto, que es ¿qué hacemos con todas estas presiones geopolíticas que tenemos del norte global y de China por el avance del capitalismo verde? Y ahí sí creo que es el pulso social el que nos va a permitir manejarlo. O sea, creo que, como lo decíamos hace rato en el debate, no podemos romantizar los movimientos sociales, hay un montón de retos en los territorios, pasando por múltiples violencias, pero sí vemos que la organización, la formación de organizaciones regionales, redes, transnacionales, empiezan a generar como otra narrativa, otras demandas, incluso a nivel internacional, en torno a la deuda climática. Y lo que mencionaba en el debate hace rato es también pensar en la formación de bloques de negociación geopolítica, frente a la geopolítica, las transiciones que nos plantea el norte global, ¿qué como América Latina podemos hacer? Y más cuando son grandes corporaciones, que en muchos casos tienen más poder que varios estados juntos. Exacto. Y que están facilitados por el Banco Mundial, etc. Sofía, en todo este camino hablaste de movimientos sociales, hubo, hay muchos movimientos sociales en nuestra América que estuvieron encabezados por lideresas, por mujeres, digo, el caso de Berta Cáceres es uno, y no necesariamente porque haya formado parte ahora de un movimiento social relacionado con cuestiones medioambientales, pero sí lo ha hecho durante mucho tiempo la actual vicepresidenta de Colombia, que ha tenido un rol, veo, ella como trabajadora inclusive de una mina durante su adolescencia, pero después como luchadora medioambiental. Digo, ¿qué hay de estas conexiones en las lógicas de desplazamiento, de movimientos de mujeres y de los feminismos engarzados en las luchas en contra de los cambios climáticos? Bueno, hay un tema que es, por un lado, el desplazamiento climático, que se vuelve cada vez más evidente en la región, o sea, ante la degradación ambiental generada por un metabolismo capitalista en donde América Latina está subordinada, los territorios se van degradando y hay una migración, ¿no? Esto por un lado. Y la pérdida del perfil productivo de los territorios, ¿no? Por diferentes razones, por cercamientos, por agroindustrias, etc. Y luego está el tema también del desplazamiento que puede generar también este modelo hegemónico de transición energética que requiere grandes cantidades de tierra para desplazar estos megaproyectos de energía eólica, solar, etc. Y aquí lo que vemos es un productivismo patriarcal que genera acercamientos, que proletariza a las comunidades y deja a las mujeres en una condición que tienen que defender el territorio al tiempo que no tienen el reconocimiento en sus comunidades. Es decir, pero al mismo tiempo hay un debate muy interesante en torno a los feminismos y la economía del cuidado, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante ver lo que sucede en América Latina en los próximos años porque, bueno, estamos hablando de muchas escalas, pero mencionas la vicepresidenta de Colombia, ahora en México vamos a tener una presidenta mujer, de izquierdas, y va a ser interesante ver hasta qué punto proponen una política feminista para el trabajo y para el medio ambiente, ¿no? ¿Qué se propondría desde ahí? ¿Y dónde están las limitantes, no? Yo creo que eso va a ser interesante, pero no creo que haya una respuesta única para eso. Lo que sí creo es que la vanguardia está, ya no solo en la lucha de clases, como fue particularmente claro en el siglo XX, sino también es una lucha de género, ¿no? Y de la perspectiva que tenemos en torno a la vida en la tierra y cómo organizamos los metabolismo. Entonces, yo creo que hay un espacio político interesante. Sofía, en el marco de todo esto, muchas veces se habla de la lógica de cómo las mineras hacen situaciones o generan situaciones muy brutales en los territorios, cómo el cambio climático relacionado con más lluvias o menos lluvias, pero por ahí poco se habla en algunos ámbitos, como algunas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, genera servidores que sobrecalientan de manera brutal, o necesitan energía casi como ciudades enteras para poder funcionar y generar pequeños fragmentos de código de alguna cuestión. ¿Cuánto de eso está en el debate o en las discusiones académicas y de los movimientos sociales? Y si interpretas que es necesario potenciar esas miradas. Muy necesario. Creo que está emergiendo como problema a pensar desde la ecología política, desde el pensamiento crítico en las ciencias sociales latinoamericanas, pero creo que habría que meterle bastante a eso, ¿no? O sea, es cierto que por un lado está el capitalismo verde con toda esta apuesta hegemónica de transición energética corporativa y a la par está toda esta idea que viene mucho en punto de quiebre con la pandemia, que es la digitalización del trabajo y la entrada más fuerte a la inteligencia artificial, ¿no? Y no están separados, es parte de una misma idea de una economía desmaterializada, potencialmente emancipatoria porque vamos a trabajar menos porque lo van a hacer los robots, porque lo va a hacer el Open AI y todas estas cosas, porque ahora en vez de interactuar con una persona para comprar cierta cosa le vas a meter a un robot, etc., ¿no? Pero hay efectivamente una dimensión energética y material de esa economía que es sumamente demandante de energía y materiales y que pone a América Latina en la posición subordinada de proveedora de recursos y donde además se va a precarizar más el mundo del trabajo, ¿no? Que ya de por sí está precarizado por años de desregularización neoliberal, se han desarticulado los sindicatos, se ha desarticulado la fuerza de negociación obrera y ahora vemos un trabajo hiper precarizado en estas plataformas, el capitalismo de plataforma y bueno, además de la economía informal que en América Latina es un gran problema. Entonces creo que todos estos debates están empezando a tomar forma en las ciencias sociales críticas a nivel internacional, pero creo que América Latina lo tiene que pensar desde su realidad. que es muy particular, ¿no? Tanto en términos de los recursos naturales, la relación capital-landuraleza, como en el término del trabajo, la relación capital-trabajo. Y creo que ahí todo un tema no está tan incerto, pero podría decir que en los próximos años es lo que una agenda de ecología política de la transición tendría que integrar. Y ahí estamos en eso, intentando. Sofía, por último, y agradeciéndote enormemente por la entrevista, digo, ¿dónde se pueden encontrar materiales valiosos con respecto a esto que estabas diciendo? Libros, publicaciones que permitan ampliar el debate. Entiendo que del otro lado hay gente que dice, bueno, genial, quiero saber más. ¿Dónde te parece que se puede encontrar más materiales? Bueno, yo creo que Claxo es un gran espacio, la verdad. Y no porque me estén entrevistando, realmente lo creo. De hecho, mis alumnos de la clase de ecología política que doy acá en la UNAM, me preguntaban lo mismo el otro día, pero me decían, pero ecología política latinoamericana. Porque de la anglosajona tenemos bastante, ¿no? Y les mencioné a Claxo como un espacio que realmente ha logrado aglutinar esto. Desde distintos grupos de trabajo, desde distintos libros. Entonces, recomendaría, de verdad, a todas y todos que consulten la página de Claxo. Invitaría a la conferencia de ecología política que se está organizando con Claxo y distintas universidades en México en diciembre de este año, 2024. Va a ser muy interesante porque van a haber académicas, pero también organizaciones sociales. Y creo que ese es un espacio muy interesante. Recomendaría la revista Ecología Política que se edita con Icaria en Barcelona, pero tiene acceso libre un año después que sale el número. Es acceso libre vía online. Y ahí hay una alianza con Claxo. Entonces, ahí se está metiendo mucho política, ecología política latinoamericana. Y impulsaría que empecemos a leernos, ¿no? También en las revistas latinoamericanas de investigación. Y ahí creo que en Argentina hay varias, en Brasil, en México. Hace poco veía un debate sobre ecología política latinoamericana y Enrique Leff mencionaba mucho eso, ¿no? Leámonos en nuestros idiomas. Que, bueno, no dejan de ser europeos porque fuimos colonizados también, pero es un idioma que nos hace común. Tal cual. Y nos permite pensarnos, ¿no? Entonces, también recomendaría revisar revistas de nuestra región. Sofía, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, gracias a ustedes.